Se confirmó, es solo uno el fallecido, no dos. Esa es la última información, mientras todo es investigado por el Ministerio Público para esclarecer las distintas versiones que han surgido de los hechos ocurridos en la provincia de Arauco. Este sería el orden cronológico. Según el jefe de la defensa, todo comenzó cerca de las 2 de la tarde, en este punto exacto. Kilómetro 8, ruta P72S, sector Huentelolén, Cañete. Ahí, un grupo de encapuchados habría quemado un paradero y encendido barricadas para cortar el camino. Conforme al anterior, personal de carabineros se acerca al lugar para verificar la situación, siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre. Por lo cual, hicieron uso de disuasivos químicos para dispersar a los individuos. De acuerdo a la misma información, posterior a eso, llegó personal de infantería marina. Habrían recibido balas de grueso calibre y utilizaron sus armas de servicio. ¿Vaya a estar y se quiere avisar a la gente? Sí, parece. Estamos en Tirúa, en el Cepam de Tirúa en estos momentos... Más tarde, pasadas las 5 de la tarde, dos hombres heridos llegaron hasta el CESFAM de Tirúa. La Fiscalía después entregó esta información sobre ellos. Ambos murieron tras los incidentes con funcionarios de la Armada y de carabineros. Desde La Moneda también lo confirmaron. Al CESFAM de Tirúa, fundamentalmente, y a otros centros existenciales de la provincia de Arauco, llegaron personas heridas. Y llegaron personas heridas, ¿cierto? De gravedad, y yo puedo confirmar hasta ahora dos fallecidos. Conforme a los antecedentes entregados, uno de los hombres que supuestamente había muerto en el mismo CESFAM era él, Claudio Porma Leviquio, de 44 años. Esa información después se descartaría. Está en la UCI, pero en estado grave. Por los desvíos de la ruta, fue derivado al hospital de Temuco. La jornada de este jueves se confirmó que hubo solo un fallecido, Jordan Lempi Machacán, de 23 años. El Instituto está recogiendo los testimonios de lo ocurrido, escuchando a las víctimas, escuchando a los familiares, yendo a la autopsia del joven muerto en Cañete. El Instituto exige la verdad, exige el más pronto esclarecimiento de los hechos. La familia de Claudio Porma Leviquio conversó con nuestro equipo en el paradero de la ruta P-72S, donde fueron los disparos. Dan una versión distinta a la de la Armada sobre los hechos. Se refugió porque él se iba camino a su casa, con su esposa y sus pequeñas niñas. Y él se refugió en este punto para allá, porque él, como vio tanto impacto balístico que de parte de los militares y carabineros, él se quiso refugiar en este punto. ¿Se metió dentro del paradero? Sí, por acá. Los militares llegaron, los dispararon a quemarropa, y nosotros nos escondimos para allá, más gente más para allá igual, nos refugiamos. La tarde de este miércoles siguió con otro enfrentamiento, según la Armada, a eso de las 6 justo aquí, en el kilómetro 10, en el cruce Colo-Colo de Cañete, los funcionarios habrían sido atacados nuevamente con armas de fuego desde el interior de un predio. Informaron que el personal entró y detuvo a dos personas e incautaron armamentos y municiones, un adolescente de 15 y un joven de 21. En este operativo se incautó un fusil calibre 7.62, una escopeta de fabricación artesanal, 57 cartuchos de 9 milímetros, 50 cartuchos de 5.56 milímetros, dos cartuchos de calibre .22 largo, una vainilla de 9 milímetros de fogueo, 16 cartuchos de calibre 12 y además una camioneta con un registro de encargo policial. La Defensa Nacional denunció a los detenidos por los delitos de homicidio frustrado, maltrato de obra y porte ilegal de arma de fuego, presentando como prueba estos disparos que habrían recibido las tanquetas. Sin embargo, la Fiscalía Regional del Bio Bio no formuló cargos contra ellos, al asegurar que no fue posible reunir evidencias suficientes para aquello. En paralelo a esto, en otras circunstancias, dentro de la jornada de incidentes de este miércoles, fue detenido José Yempi Machacán, de 21, quien fue sorprendido en esa misma ruta, pero durante la mañana en un auto encargado por robo. Al interior había municiones. Él sí pasó a control de detención. Hoy la formulación de cargos por ambos delitos, por la gravedad de las penas asignadas por ley a estas figuras delictivas, y la necesidad de cautela, que fue degrimida de parte de la Fiscalía en relación a que su libertad constituye un peligro para la seguridad social, se decretó finalmente el arresto domiciliario total. José Yempi Machacán salió del tribunal donde fue recibido por su núcleo cercano. Él es hermano del hombre que resultó fallecido en los incidentes, Jordan Yempi Machacán. Están haciendo un montaje. Mi neto está aquí también. También está aquí. No tienen aquí, Peñi. Pero eso es una mentira, Peñi. Una vida lo hicieron aquí las autoridades. En el servicio médico legal hubo manifestaciones de comunidades mapuche. Al hospital de Temuco, donde está el hombre herido y que había sido dado por muerto, Claudio Porma, leviqueo, por los enfrentamientos, llegaron comunidades mapuche. En el recinto también hay otros dos lesionados por los hechos de este miércoles. Queremos también decir la terrible irresponsabilidad del gobierno y la fiscalía por dar muerto a mi hermano hasta hace un rato. Él está vivo. Él está grave, pero está vivo. Durante la tarde de este jueves, los restos de Jordan Yempi Machacán fueron trasladados desde el Servicio Médico Legal de Concepción hacia Tirúa. La investigación quedó en manos de la PDI, de la Fiscalía de Cañete y del fiscal Juan Llanes, quien tiene dedicación exclusiva para los delitos de violencia rural en el biovivo.